Mi corazón decidió dejar de quererte Decidió dejar morir este amor indiferente Ya no hay razón para que sigamos más juntos Es mejor decir adiós, es mejor volver atrás Y ahora tengo el corazón de luto Porque se ha muerto mi amor por ti Y ahora tengo el corazón de luto Y todo esto me hace sufrir Y ahora tengo el corazón de luto Negro a un muy negro que le voy a hacer Y ahora tengo el corazón de luto Todo por culpa de tu querer Mi corazón que te amaba tal como eras Cuando ella no quiere latir Sabes que ella no te espera Y ahora tengo el corazón de luto Porque se ha muerto mi amor por ti Y ahora tengo el corazón de luto Y todo esto me hace sufrir Y ahora tengo el corazón de luto Negro a un muy negro que le voy a hacer Y ahora tengo el corazón de luto Todo por culpa de tu querer Y ahora tengo el corazón de luto 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 Todo por culpa de tu querer Y ahora tengo el corazón de luto Y ahora tengo el corazón de luto Y ahora tengo el corazón de luto Y ahora tengo el corazón de luto